Buenos días, mi nombre es Nancy Moreno, estamos ubicados en el colegio ITE y soy docente de ciencias naturales. Iniciamos hoy a trabajar el programa SOLE, es un programa espectacular, lo voy a empezar a trabajar de ahora en adelante. El programa SOLE es una herramienta que nos permite a nosotros como docentes sembrar el interés al estudiante por indagar y el indagar entonces les permite a ellos dar respuestas. Feliz de pertenecer a este grupo SOLE, mis estudiantes con los que hoy iniciamos son de grado noveno C y la gran pregunta fue, quién creó el reloj y qué horas eran cuando lo crearon.